Vamos muchachos a demostrar Esta es la nueva institución Y que no te quede duda Una vez más llegan Los únicos reyes del Guaylas Orquesta Internacional Huracán del Mantaro La orquesta más completa Con el Udio y Macedonio Rojas Santos Siente la diferencia Escucha la calidad Somos Idea Estudio Y Producciones ¡Qué bacán! ¡Tu papá! ¡Qué rico se goza! Eduardo Porta Y esposa Daría Palomino ¡Gózalo, gózalo, gózalo así! Y ahora contigo Jens Porta Jelvis Y Jelip Porta Palomino ¿Qué tal contrapunto del Guaylas? Marcelino Ávila Y esposa Julia Seguil Llegamos a Bucará ¡Calla, calla! 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 El cual las escucha mejor con la orquesta, papá ¡Huracán, huracán, huracán de mandaro! ¡Y al papá se le respeta! ¡Una botecita, otra botecita! ¡Sapa, querido! ¡Sapa, querido! ¡Calla, calla! ¡Huracán, huracán de mando!